Hey que tal sean bienvenidos a un nuevo video en fin hoy les voy a hablar frente a frente va a ser un video diferente en el cual vamos a estar abordando un tema que es como un problema para mi tampoco es algo de vida o muerte no me voy a morir no se preocupen yo estoy bastante bien pero se habrán dado cuenta que hoy no estoy tan feliz como antes hoy no vengo en modo crack hoy vengo en modo serio no esta cara es de alguien en modo serio y precisamente es para hablarles de un problema que he tenido en el cual bueno ustedes van a ser los únicos que me puedan ayudar porque porque no tengo de otra o sea literal intenté resolver el problema que les voy a contar a continuación por mi cuenta luego intenté resolverlo con mi network no me dieron solución y tampoco es de que hayan hecho mucho para poder solucionarlo ahora principalmente voy a explicarles el problema desde el principio resulta que yo estaba subiendo mis videos tranquilamente a youtube ya saben que yo subo videos a youtube por si no sabían que tonto como muchos sabrán las personas que tienen un canal en youtube por lo general tienen presencia en más redes sociales por ejemplo en instagram en tiktok en twitter y en facebook la verdad es que mi problema en este caso sería en facebook y tampoco es un problema como tal o sea tampoco es tan grande no quiero que se asuste ni nada por el estilo bueno pues resulta que últimamente pues me dio por subir videos a facebook no o sea empecé a subir mis mismos videos que subo a mi canal de youtube pero a facebook empecé hace más o menos unos tres meses y resulta que de la nada estaba subiendo mis videos ahí tranquilamente y dije bueno pasarán unas semanas y ya podré monetizar mi facebook de master sensei lo haces por el dinero o algo así no pero digo si voy a subir mis videos a facebook pues no viene mal monetizarlos porque es tu trabajo y creo que eso ya todos lo entienden no creo que haya ningún problema respecto a eso bueno resulta que pasó el tiempo pasó un mes cumplí los requisitos y todo eso y de la nada solicité la monetización y que resulta que pasó que bueno de la nada tenía un montón de restricciones y tenía reclamos y un montón de cosas y no podía monetizar mi facebook yo dije bueno no sé que pasó esa página de facebook la tenía desde hace un montón de años a lo mejor subió un meme que no debía algo que no era correcto algo que era de otro otra persona me lo reclamó porque no me pertenecía a mí o algo así yo estaba pensando así que yo dije bueno voy a intentar apelar apelé y me dijeron hey no no importa hagas lo que hagas no vas a poder volver a monetizar este facebook y yo dije ah bueno pues entonces no sé que voy a hacer voy a cerrar mi página voy a crear otra con el mismo arroba con el mismo usuario para que la gente no se confunda y empezamos de cero y listo vamos a darle y ya está empecé de nuevo hace un mes y medio más o menos eliminé mi otra página la antigua esperé que pasaran 14 días para que se eliminara abrí la nueva y empecé a subir mis videos como muchos sabrán en la pestaña de comunidad pues avisé básicamente que había creado otra página de facebook mucha gente me siguió y de hecho ya está creciendo la página de facebook pero de la nada pasó el mes y pasó el tiempo y volví a solicitar la monetización y de la nada que pasó tenía restricciones y tenía faltas incumplimientos y no sé qué carajo hice ahora o sea no entendía resulta que ahora en mi página de facebook simplemente estaba subiendo mis videos nada que fuera de otra persona nada absolutamente todo era hecho por mí tanto la edición las miniaturas mis videos obviamente porque aparece mi cara y si no aparece mi cara bueno a lo mejor si no soy yo eso si estaría raro no pero si en todos los videos era yo entonces me puse a investigar un poco y decidí buscar en el buscador de facebook no que para eso está puse mi nombre y me di cuenta que había un montonazo pero un montón de páginas de facebook sobre master sensei o sea sobre mí no sé por qué hablé de esa forma pero si había un montón de páginas con mi nombre y lo peor de todo es de que tenían más seguidores que yo o sea eso es lo peor de todo resulta que esas páginas de master sensei estás llorando no a ver me pica el ojo no estoy llorando o sea si estoy triste pero no tanto resulta que esas mismas páginas que me están suplantando a mí porque no no eran páginas que de fans tipo hay master sensei fans y algo así y aquí subo memes de master sensei no literalmente decía master sensei página oficial hola soy master sensei esta es mi página de facebook y yo estaba como de hola que está pasando aquí o sea de la nada no sé me están diciendo que existe un multiverso no entendía nada resulta que esas mismas páginas estaban resubiendo mis videos de youtube que yo subía a este canal obviamente lo estaban resubiendo a facebook y cuando yo quería resubir mis propios videos de youtube a facebook lo que pasaba era que me ponía en restricciones facebook detectaba que al parecer como yo no había subido mis propios videos al principio y los había subido después que las otras páginas me marcaba como si yo fuera una especie de ladrón o algo así de contenido no sé qué carajo entonces dije ¿qué puedo hacer ahora? voy a intentar apelar voy a intentar promocionar más mi página de facebook para que las personas sepan que si soy yo y que no lo sé que se desuscriban de las otras páginas las dejen de seguir o lo que sea pero bueno eso no pasó o sea sigo teniendo menos seguidores que las otras páginas de facebook en unos cuantos días supongo que las voy a superar obviamente y más con este video que de hecho para que no se confundan aquí abajo en la descripción siempre tienen mi facebook real y cuando yo digo hey síganme en twitter facebook instagram y tiktok ¿vieron eso? o sea ¿vieron eso? acaba de salir mi arroba literalmente es el mismo arroba que tengo en mi página de facebook y también en este video les voy a dejar mi link de mi página oficial de facebook aquí justamente en el comentario fijado para que me vayan a seguir y es muy importante darle un me gusta a la página aparte de seguirme ¿para qué? para que yo tenga más probabilidades de que me verifique la página y que de esa forma bueno yo pueda subir libremente mis videos a facebook y se estarán preguntando Master Sensei ¿de verdad por qué lo haces por el dinero? es que no es por el dinero literalmente a mi me va muy bien en youtube como para tener que irme a facebook o algo así a ganar dinero no literalmente me vale una poronga del tamaño de Wisconsin lo que sí que me molesta de verdad es que haya gente que esté resubiendo mis propios videos y que no solo eso que la gente se confunda que no sepa quién es quién y aparte lo que todavía más me molesta de todo es que ellos sí están generando dinero por algo que no es suyo yo recuerdo haberme levantado temprano haberme acostado tarde grabar esos videos editarlos estas ojeras literalmente estas ojeras que tengo es porque ayer me dormí a las 6 de la mañana editando un video ¿por qué? bueno en primer lugar porque soy súper desorganizado eso sí hay que admitirlo y en segundo lugar porque digo también lleva un trabajo ¿no? no es como que ah sí mira ahí está un video me da igual súbanlo a donde quiera yo ya listo listo súbanlo no en primer lugar ni siquiera sé que acabo de decir y en segundo lugar pues eso está mal o sea a ti te pertenece el trabajo que haces y una persona que literalmente nada más está haciendo un clic un clic dos clics descargar subir y listo a ganar dinero pues eso está feo y aparte hay algunas de esas páginas que me están reportando mi propia página de facebook o sea literalmente les voy a enseñar una cosa ven esto chicos aquí dice monetización problemas con la política originalidad del contenido limitada master sensei ha compartido contenido no auténtico o ha realizado contenido de otras fuentes con poco valor añadido pero master sensei que subiste un partido del barcelona contra el real madrid no que carajo literalmente este mismo video lo voy a subir a mi página de facebook y así es como subo mis videos los videos que yo hago los subo ahí y ya está no tiene de otra no subo nada más ni siquiera he compartido en esta página una foto que le pertenezca a alguien más no lo sé no nada de eso de hecho a un amigo mío que se llama edgar ya he hecho bastantes videos con él a él si le limitaron la monetización porque subió una foto que tenía un ferrari pero esa foto era de alguien más el creador original de la foto le reportó la publicación y le quitaron la monetización ahí a lo mejor bueno se puede entender pero a mí o sea literalmente y no es porque sea yo o algo así pero literalmente no he hecho nada todo lo que he hecho en mi página de facebook está bien y estarán diciendo pero bueno de master sensei a lo mejor no es facebook el que quiere que te hundas o así no 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 ya lo sé es el propio algoritmo de facebook pero tan siquiera bueno que me contesten las apelaciones que me contesten los reportes que yo hago no literalmente mando un reporte y me lo contestan a los 10 segundos o sea no estoy exagerando me lo contestan a los 10 segundos diciéndome que no es válida mi apelación y me mandan a la ñonga así que bueno lo único que me queda hacer es que me sigan en mi página oficial de facebook y a su vez que reporten todas las otras cuentas que estén subiendo videos sobre el canal porque eso no está chévere hay otras páginas que dice arroba de master sensei punto page algo así y se ve que es falsísima pero bueno la gente no se da cuenta al parecer y eso es algo muy importante imagínate yo sigo a algún youtuber el que sea y de la nada yo digo bueno pues voy a seguirlo en facebook porque me apareció aquí en la página voy a seguirlo y ya está listo seguir oye pero antes de nada voy a comprobar que esta sea la página real listo tiene la verificación perfecto a lo mejor bueno el youtuber que quiero seguir no tiene tantos seguidores en su página bueno tan siquiera voy a su canal de youtube y me doy cuenta que sea el mismo link el mismo usuario todo eso para digo prácticamente no incentivar que las otras personas suplanten la identidad y que realicen estafas porque en realidad eso es lo que es aparte de ser suplantación de identidad me han tocado casos en los que me suplantaban la identidad y aparte pedían donaciones a los suscriptores para que bueno apoyarlos y listo fingiendo que soy yo y eso está feo literalmente me ha pasado una vez lo conté también en el canal en la pestaña de comunidad y bueno también se logró resolver ese tema pero eso no quita que me moleste bastante quiero enseñarles esto miren esta es mi página de facebook estoy resubiendo la mayor cantidad de videos y ustedes estarán diciendo bueno en master sensei si no quieres que te pase esto bueno pues nada más resube los videos nuevos que vayas haciendo y los antiguos pues ya está no los subas pero es que esa no es la solución o sea no voy a dejar que mi propio contenido que como ya lo repetí yo me tardé haciéndolo yo lo grabé yo lo edité yo lo hice todo no voy a dejar que otras personas se salgan con la suya o sea si sería el camino más sencillo para resolver esta situación pero eso significaría que yo no soy el creador de mis propios videos es como si no me pertenecieran y es que quiero enseñarles algo vean esto el master sensei no tiene arroba ni nada aquí dice personas siguiéndolo 38.000 cuantos tengo yo tengo 23.000 en este momento aquí está 38.000 lo siguen todavía más personas ahí está video subido hace 4 horas video subido hace 4 horas video subido hace 16 horas literalmente está terminando con toda mi página de facebook está resubiendo todo mi canal de youtube y me va a llenar de restricciones el canal ¿por qué? porque tiene más seguidores acá tenemos otra página 37.000 seguidores arroba emaster sensei punto page es la que les decía hace rato literalmente también tiene más seguidores video hace 4 días video hace 5 días esta página dejó de subir videos prácticamente porque yo le escribí un mensaje le dije que dejara de hacer eso y al parecer ya ha terminado pero bueno de igual forma reporten esta página la página que no tenga arroba emaster sensei reportenla ¿por qué? porque esta es la oficial literal y es que así me ha pasado un montón de veces si esta misma situación se diera en youtube yo lo tendría súper fácil ¿por qué? porque tengo aquí mi canal prácticamente aquí subo mi contenido lo subí desde hace un montón de tiempo entonces si alguien se hace un canal de pepito del crack por ejemplo y empieza a subir todos sus videos y de la nada yo me doy cuenta bueno prácticamente reporto los videos y le cierran el canal directamente y emaster sensei ¿por qué no antes empezaste a promocionar tu página de facebook para que no pasaran ese tipo de cosas? bueno pues principalmente porque no lo hice y ya está no lo había hecho no me entraba en la cabeza que esto pudiera pasar porque en mi mundo perfecto en el que yo vivía esto no pasaba pero bueno al final me di cuenta que sí que la gente es aprovechada y que cualquier cosa en la que vean que pueden sacar ventaja bueno lo van a hacer aunque sea afectando el trabajo de los demás y esto en realidad me molesta bastante hay días en los que digo no quiero grabar video no quiero grabar video y listo ¿por qué? porque estoy de mal humor por este tipo de cosas cuando mi trabajo la cosa que yo hago debería de ser la cosa más feliz del mundo y en realidad lo es lo disfruto bastante y siempre me divierto en los videos aparte ustedes siempre apoyan y eso es de verdad que se agradece muchísimo y es que tampoco estoy en contra del tipo de ah no suban ningún video mío porque no me gusta no a mí me encanta yo he visto varios videos en los que dicen master sensei recopilaciones de tal cosa bueno lo veo y está bien eso está normal porque es algo nuevo algo que yo no he subido tampoco te estás poniendo mi nombre ahí como para confundir a la gente no está perfectísimo hay un montón de canales que suben videos sobre mí que yo adentro de un juego que yo no sé fotos de master sensei de instagram pero en youtube ahí no hay ningún problema porque ahí no estás queriendo confundir a las personas pero ya cuando empiezas a pedir donaciones bajo mi nombre porque ahí yo de verdad puedo quedar mal con las personas imagínate que una página de este tipo empieza a pedir dinero a la gente a suscriptores los suscriptores ustedes le dan dinero y no sé alguno de ustedes me reclama a mí y me empiezan a decir que soy un estafador o algo así oye pero no y luego también hay otras páginas que se ponen mi nombre y dicen ah sigan a mi primito master sensei junior por decir algún nombre síganlo su canal es nuevo pero lo dicen como si yo estuviera diciendo eso cuando en realidad esa página ni siquiera me pertenece otro caso también es que he tenido bastantes la verdad he tenido un montón me dijo master sensei también yo soy tu fan bueno no me dijo también pero él también decía que era mi fan yo también quiero ser youtuber por eso subo tus videos oye pero a ver estás subiendo mis videos me estás promocionando tu canal y de la nada me estás diciendo que no te tire el canal pero que te pasa si quieres subir videos sube un video de tu mamá bailando la macarena pero a mí no me metas en tus problemas ah y también otra cosa otra cosa esta misma página la que les había enseñado hace rato mira 38 mil es la que más tiene vean esto el regreso ahí está suscríbete a donde va a redirigir a mi canal de youtube negocios es mi correo de youtube twitter mi twitter oficial instagram mi instagram también oficial luego facebook ok abrimos que pasa aquí está cargando ah mira redirige a su misma página de facebook obviamente no va a poner la mía porque porque estas personas así son ahora si ya sería todo aquí voy a dejar el tema creo que no se me ha olvidado nada por favor síganme en mi página oficial de facebook también en twitter muy importante en instagram también y en tiktok en estas cuatro redes sociales síganme muchísimo porque es bastante necesario sin nada más que comentar nos vemos en el siguiente video adiós bitches bitches Gracias.